Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, ya saben de qué vamos a hablar hoy, ¿cierto? Star Wars The Acolyte. Dios santo misericordioso, ¿por qué me expongo a esto? Y tengo que sincerarme, pretendí hablar de esto hace como dos semanas, pero no tuve la fuerza para hacerlo, porque acá Disney hizo algo que no habían hecho hasta la fecha de lo que ya vamos a hablar. Sí les puedo adelantar que esto va a ser con menos detalle que de costumbre, porque la verdad, no vale la pena perder tanto tiempo en esta porquería. Así que, sin spoilers, voy a ser bien sincero, hasta el capítulo 5, esto es basura. Acá no hay absolutamente nada redimible, cosa que hasta la fecha no había dicho de prácticamente nada que haya reseñado acá. O al menos eso, creo. Y a grandes rasgos, esta serie trata de un aprendiz que camina entre el lado oscuro y el lado de la fuerza, con un pasado incierto, donde hay un conflicto entre jedis y brujas. Sí, escucharon bien, dije jedis y brujas. Y, si bien creo que esto podría haber dado para una narrativa, por lo menos ligeramente interesante, no, acá no tenemos eso, porque lo arruinaron inmediatamente, tenían un solo trabajo y lo arruinaron inmediatamente. Porque sí, esta es la primera serie de Star Wars, donde realmente creo que la serie no importa, el lore no importa, no está lista ni en parte para los fans antiguos, y solo busca llevar adelante la agenda. Y digo todo esto porque, de otra forma, no me explico lo malo de la historia, su mala ejecución, las incongruencias de trama, y cómo se tira por la ventana lo poco que podría haber sido decente en menos de un par de capítulos. Tampoco ayuda que los efectos especiales son como de Sci-Fi Channel, que la actuación es bien mediocre, y que los únicos actores decentes son relegados a papeles ultra secundarios, o simplemente desaparecen más rápido que mi libro cuando veo cosas como esta. Y la verdad es que no puedo entrar en detalle sin pasar spoilers, así que, en resumen, no vean esto, no vale la pena, porque esto no es Star Wars, esto es un fanfico en LGTQ con skin de Star Wars, lo que seamos sinceros, probablemente es el punto al que querían llegar desde hace tiempo, y sí, lamentablemente, muchos lo vimos venir. Dito esto, vamos con spoilers. Los que crean son más ayuda que otra cosa, ¿por qué les puedo rar ver esta basura de serie? Ya les avisé, así que spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y a grandes rasgos, en el primer capítulo tenemos que matan a Trinity en menos de 5 minutos, en una pelea que, bueno, al menos es decente. Ella acá es una maestra Jedi que usa Kung Fu, o sea, esto no tiene ningún sentido. Y bueno, tengo que decirlo, gracias Disney por hacernos creer que íbamos a tener a Carrie y a Moss en esta serie. De nuevo, hemos sido engañados. Y bueno, tenemos que de esta muerte culpan a Ocha, que es una ex aprendiz de Jedi, que trabaja como mecánica en una nave de personajes que ya conocemos de las precuelas de Star Wars. La van a buscar los Jedi, la encarcelan y la llevan con otros prisioneros en una nave de droides. Pero obviamente, porque no puede haber una nave de droides que funcione bien, hay un motín y Ocha con su mini robot cae en un planeta mientras Hasbro se soba a las manos asumiendo cuántas copias de ese maldito robot van a poder vender. Acto seguido, mandan al antiguo maestro de Ocha, que se llama Sol, a buscarla junto a sus otros aprendices que incluyen a X-23. La encuentran, Ocha les revela que su hermana gemela Mei sobrevivió y que ella mató a Trinity y de paso con eso matan el único misterio interesante de la serie en un maldito capítulo, cosa que ya les voy a explicar. En el segundo capítulo van a buscar a Mei, la que está tratando de eliminar a Max Jace. Y como no puede eliminar a uno de ellos por su barrera de la fuerza, trata de envenenarlo con ayuda de otro sirviente de su maestro. Mientras todo esto pasa, los demás la encuentran, pero llegan tarde a salvar al maestro Jedi porque sorprendentemente decidió tomar el veneno por sí mismo. Así que el maestro Sol decide emboscar a Mei, Ocha se hace pasar por ella para averiguar su plan, lo hacen, pero esta logra escapar. Ocha tampoco puede detenerla, demostrando que al menos hay alguien en la galaxia con peor puntería con Stormtrooper. Y esto nos lleva a que nos revelen la maravillosa historia de origen de Ocha y Mei ante lo que solo puedo decir Dios Santo Misericordioso y la Virgen Santísima protéjanos de esta basura. Porque en el capítulo 3 ¿Recuerdan lo que les dije de Jace vs. Brujas? Bueno, resulta que Ocha y Mei nacieron a partir de la fuerza mediante dos brujas que de paso son, digámoslo de forma sutil, parte de la comunidad LGBTQ. O sea, nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. La idea es que con Ocha y Mei pueden continuar el linaje de brujas mediante un ritual de ascensión, el que están a punto de llevar a cabo cuando llegan los Jace a investigar. Y como Ocha no está segura de querer ser brujas, se muestra ante los Jace y por lo mismo, ella y Mei son puestas a prueba para ver si se vuelven padawans. Mei le pide que mienta para que no las separen, pero Ocha quiere ser Jace, así que pasa la prueba y se la van a llevar. Lo que no le gusta mucho a Mei. Así que claro, qué mejor solución por parte de Mei que quemar todo lo que mata a todas las brujas y más encima, después Mei parece morir en el templo, cosa que sabemos que no es cierto. Por lo mismo, los Jace escapan, se llevan a Ocha para entrenarla y esto nos explica que en el fondo Mei quiere eliminar a los maestros Jace que se llevaron a Ocha porque los culpa de todo. Y sí, esto es una simplificación inmensa, pero ya les voy a hablar de lo retardada que se puso la serie acá. Y si algo sabemos gracias a Tropic Thunder es que nunca deberías llegar a estos niveles de retardo. Así que bueno, en el capítulo 4 Ocha decide irse y dejar todo en manos de los Jace. Mientras tanto, Mei sigue su plan por lo que va al planeta del maestro Guki a eliminarlo. También cuestiona al maestro Sol que ahora sabemos también es blanco de Mei por lo que empiezan a pensar un plan para atrapar a su maestro porque claro, los Sith también tienen un maestro porque siempre tienen un maestro. Aunque acá tenemos que hacer la diferencia de que todavía no les dicen Sith, Mei supuestamente sería un acolyte y habría un maestro de su maestro. Aunque vamos a ver qué va a pasar acá porque esto me recuerda a muchos memes de los Simpsons que viene muy al caso. Somos dibujos animados, nada tiene sentido. Por lo mismo, Ocha los Jace iban a buscar a Mei para detenerla. Y después de unos cuantos diálogos clichés, una pelea contra dichos que nunca había existido en Star Wars y muchas cosas más, Mei decide traicionar a su maestro y hacer un trato con los Jace. Y acá ustedes dirán esto es muy estúpido pero se vuelve más estúpido todavía porque no sabemos cómo pero su maestro lo sabía y llegó antes para matar el mismo al maestro Wookie y por lo visto es más poderoso que todos juntos. Así que seguro es mujer de color indígena de la comunidad LGBTQ o todas las anteriores. Lo que nos lleva al capítulo 5 que es muy fácil de resumir así que voy a ser breve. Pelea, pelea, pelea pelea, pelea, pelea pelea, pelea, pelea pelea que rompe el Lord pelea. Acá hay cosas demasiado estúpidas pero se ganan el premio X-23 siendo más competente que varios maestros J aunque solo es una Pawan un ejército de J que no puede encontrar un solo Sith deflectar sables láser con un maldito casco el maestro Sith resulta ser el otro aprendiz del supuesto maestro Sith de May pedazo de su versión no le hace mi sarcasmo y como si fuera poco su excusa es victimizarse y decir que hace lo que hace porque si no los Jedi distinguirían a todos los usuarios del lado oscuro ¿qué? y por último lo que se gana el premio May toma el lugar de Ocha después de hacerse un corte de pelo con sable láser y robarle su ropa y o sea ¿dejo sin ropa a Ocha? ¿se la van a comer los bichos del bosque? ¿las brujas de esos tiempos tienen bequillaje para taparse tatuajes? ¿Batman podrá librarse de la bomba? probablemente averiguaremos algunas de esas cosas antes de que termine la temporada aunque no tengo muchas esperanzas de eso y eso fueron los 5 primeros capítulos de Star Wars de Acolyte que la verdad ni siquiera debería tener el nombre Star Wars porque si le cambian el nombre y modifican levemente los conceptos de fuerza lado oscuro y los sables láser sería simplemente una serie moderna y progresista que es bastante mala y bueno en el fondo eso es lo que es pero con un skin de Star Wars a medio poner encima y digo todo esto porque sufre del mismo problema de muchas series modernas que es tirar mil ideas desarrollarlas todas a medias y seguir adelante con problemas de pacing notorios es cosa de ver los eventos que han ocurrido en los primeros capítulos todos dudando si Ocha mató a sus maestros duró un capítulo al igual que el misterio de quién es su doppelganger la búsqueda de May y su confrontación con Ocha duró un solo capítulo igual toda la historia de fondo nos la tiran también en un solo capítulo el que además atenta contra varios conceptos claves de Star Wars como el lore que tiene que ver con Dark Play luego nos hacen perder todo un capítulo en la traición de May a su maestro y la aparición del mismo después nos dan un capítulo en el que nos pegan un cambiazo típico de gemelas y rivales cosa que podrían haber hecho en 5 minutos en vez de una maldita hora y ni siquiera estoy mencionando que ya eliminaron a 3 de 4 maestros Jedi y si bien esto suena por un lado a mil eventos ocurriendo en poquísimo tiempo los capítulos de alguna forma logran sentirse aburridos y con relleno a tope de hecho si resumo al máximo todo lo que ya les expliqué creo que no me debería tomar más de un par de párrafos lo que nunca es bueno de hecho traté de no resumirlo tanto porque si no hubiera sido como un video de 5 minutos y como siempre acá tenemos la típica historia de estilo sobre sustancia donde Disney cree que porque parece Star Wars vamos a creer que es Star Wars y no porque si le das poderes de la fuerza a un cerdo sigue siendo un cerdo a lo mejor si también le das un sable láser podría ser más creíble pero sigue siendo un cerdo y más encima un cerdo progresista porque si como dije al inicio esta es la primera serie de Star Wars hasta la fecha en la que puedo decir con toda propiedad lo único que les importó fue meter ideología y es como que siguieron un checklist de interseccionalidad para poder hacer esto porque obviamente tenemos personajes de todas las formas y todos los colores de toda orientación sexual personajes fuertes femeninos que sobrepasan a los personajes masculinos ineptos y también obviamente tenemos a las protagonistas que son femeninas y de color se apunta a la opresión entre comillas de los yeas a las brujas y se les enmarca como víctimas casi justificando la casa de los maestros por parte de May y si bien George Lucas apuntó muchas veces a la hipocresía de los Jedi en las precuelas principalmente acá es la suma de las partes lo que hace que no funcione porque esto más parece panfleto ideológico que serie de Star Wars que seamos sinceros no es nada nuevo pero acá está amplificado al máximo así que bueno para ir finalizando para no repetir lo que ya dije en la sección sin spoilers vuelvo a la conclusión a la que muchas veces he llegado últimamente y es que a pesar de que me quejo bastante de la ideología progresista en estas series ese no es el principal problema el problema es que se preocupa mucho más de meter sus ideas irracionales en todo esto que en hacer una buena serie porque la verdad creo que si no fuera el caso la mayoría simplemente ignoraría lo progre y disfrutaría la serie a pesar de estos elementos pero si ni siquiera los críticos que siempre aplauden a Disney dicen que The Acolite es bueno nada que hacer porque en resumen acá tenemos malas actuaciones mal pacing malos efectos es aburrida es progre y claramente va a dañar el Lord de Star Wars algo de lo que ya vamos a hablar en videos futuros así que bueno si son masoquistas y disfrutan sufrir con algo similar a que el cuervo les pique el ojo por mientras que les echan aquí el ojo al mismo tiempo obviamente la recomiendo no te es el sarcástico de lo contrario si son personas semi-cuerdas irracionales manténganse alejados de esta basura porque realmente es lo peor que he visto de Star Wars y si estoy incluyendo el especial navideño dicho esto ¿qué han opinado de esta serie? ¿la han visto? ¿no la han visto? pueden dejar su opinión en los comentarios también pueden dejar sugerencias de temas de juegos películas series de lo que sea que quieren que hable acá y bueno sin más que decir me despido espero que estén muy bien será hasta un próximo video adiós y si estoy consciente que esto ocurrió pero algo tengo que guardar para la reseña de los demás capítulos los demás capítulos que sea y no que se han visto